Acabamos de ver el primer bloque del programa y estamos con nuestro invitado, conocido ya desde antaño, con ustedes Aldo Riccio. Explícanos por favor el apellido. ¿Riccio o Riccio, como italiano? ¿Cuál es la persona que parla? Bueno, claro, vengo de familia italiana, pero siempre peruano de corazón, como siempre lo he dicho. Mi apellido son Riccio Pedirano, se explica así. Muchos me dicen que se pronuncia Riccio, así que... Se pronuncia Riccio, ¿no? Sí, así que... Ya saben, Aldo Riccio, para todos ustedes. Ay, para todos ustedes. ¿Y tus padres son italianos también? No, no. Bueno, como te digo, mis abuelos han sido italianos, por eso el apellido principal ahí, Riccio Pedirano. Así que, contento por mi nombre y de verdad que... Muy bonito, a mí me gusta. A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, yo también estoy contento con mi nombre. ¿No? Que también... Italiano también. No, estamos contentos. Oye, y quiero que quisiéramos preguntarte. ¿Cómo es distinto la experiencia de lo que has vivido antes en Yo Soy y cómo se está viviendo ahora? ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Por qué decidiste unirte a este programa? Bueno, la verdad que la gran ventana y la gran oportunidad que me brindó Yo Soy, que le estoy muy agradecido, también tanto a Yo Soy como al destino y a Dios, ¿no? Porque llegué a Yo Soy, como se puede decir, de casualidad, porque fui acompañando a mi papá, que fue días antes al casting y justo el día que le tocaba presentarse ya con el jurado, yo falté a la universidad porque estaba un poco delicado de salud y me dijo, acompáñame, lo acompañé y al final decidí entrar y me quedé, me quedé ahí. ¿Antes de eso ya habías imitado a David Bisbal todavía? No, como te digo, no seguía mucho la carrera de Bisbal, no me seguía en un tema completo, pero todo inició a partir del casting y ha sido toda una experiencia muy bonita. Creo que es lo más raro y lo más bonito que me ha pasado hasta ahora en mi carrera, de poder avanzar en la imitación, que es un gran arte también, como muchos de mis compañeros que lo ejercen. Y ha sido muy bonito porque hasta recibí los saludos del verdadero David Bisbal. Ah, no te creo, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¿Qué te dijo? Bueno, felicitó mi gran actuación, mandó saludos al Perú y de verdad que eso me motivó mucho para meterme mucho más ahí, perfeccionar la imitación y cada día ir mejorando. Ahí está. David Bisbal, si tienes contacto con David Bisbal, con él podríamos conversar sobre tu siguiente look para adelante. También, también, él también se cortó los rulitos. ¿Cómo tiene el pelo ahora David Bisbal? Ahora un poquito recortado igual los rulitos y más oscuro, más oscuro que... Ahí está, podría ser una opción. Sí, buena opción. Lo voy a tuitear. Lo vamos a tuitear. Mientras tú síguenos mandando tus opciones de nuevo look para nuestro amigo Waldo, arroba reportero LVP de Twitter. ¿No? ¿Ese es Twitter? Sí. Bueno amigo, sigamos viendo La Voz Perú.